No, lo que iba a hablar hoy en la editorial, que me olvidé, fue que Ebe de Bonafini le dijo hija de puta a Vidal. Y en el programa de Santiago del Moro lo justificaron diciendo, y viste como es Ebe, Ebe es una sinvergüenza, una cara dura. Ebe tiene, en cambio de esconderse de la justicia como una rata, tiene que ir a declarar a Comodoro Pi. O sea, cuando se agranda que tiene cuatro o cinco pelotudos que la escuchan, Vidal, Macri, sos un hijo de... No, hermana, vos tenés que ir a Comodoro Pi a declarar porque sos un culo sucio sinvergüenza. Tenés que ir a Comodoro Pi a decir que hiciste con la guita el sueño compartido a la Universidad de las Madres. Tenés que ir a declarar por las estafas que te mandaste con Joc Lender. No tenés que hablar, Ebe de Bonafini. Y encima, eso se lo tenemos que agradecer al ministro de medios, Lombardi. Dice, porque en mi programa del fin de semana, que esa vieja culo sucio, tengo un programa en televisión, y que la gente que tiene intelecto no lo tenga en Canal 7, habla muy mal de Lombardi. Y ahí lo tenés, Lombardi te responde, te dice, hija de puta, la gobernadora, desde un programa que vos bancás, y que yo banco con los impuestos. Eso también lo quiero hablar hoy. Babi, ¿qué es un peronista? Un peronista... Mirá. Qué linda pregunta. Un peronista es una persona que, de no haberse dedicado al peronismo, tendría una casa de disfraces. Entonces, según la ocasión, es como sale vestido. Este, el peronista es el tipo que le toca el culo a una mujer en el colectivo, y cuando la gente le pregunta qué hiciste, dice, y ella me provocó. Eso es un peronista. El peronista es un delincuente que se esconde detrás de lo que fue hace 60, 70 años un partido político para robarle a la Argentina. Amén.